Llegué las vacaciones y vuelo el verano, la escuela se acerca terrible Y el problema que siempre parece cercano, es como pasarlo increíble ¿Cómo es todo? Un sabio fuerte, lucharte en la momia, subir la torre y ser por fuera Descubrir un ser que jamás existió, luchar monos en la bañera Lucho en practicar, crear nanorobos, procesos, atranquen timer ¿Cómo encontrar? A un país, pintar tu hermana, curioso poner Podrás tener muchas horas de diversión, la escuela tardará ¡Vamos de rit! No busques más, pues Pini y Asimper lo van a demostrar No busques más, pues Pini y Asimper lo van a demostrar Más o menos cien días hay de vacaciones y llegan las clases de nuevo Un problema en verano y en ocasiones es como pasarlo de miedo ¿Cómo podrías hacer un buen de luchar contra momias y escalar la torre y fel? Descubramos algo que nunca existió, bañemos un mono con gel Busco temporal o vida artificial, es el sol de Frankenstein ¡Está por aquí! Una vez en extinción, pintemos la nación, no hagámosla enloquecer ¡Estudias! Como veréis, mucho hay por hacer antes de ir otra vez a estudiar ¡Vamos, Pini! ¡Estudias! 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 ¡Estudias!